Marvel Entertainment y ABC lanzaron el primer póster de la nueva serie Marvel's Inhumans, donde vemos la marca que Black Bolt lleva en el pecho puesto sobre la Tierra. La serie comenzará luego de que la familia real de Inhumano se separara luego de un golpe militar, por lo que escapan a Hawái, donde se dan cuenta de que sus interacciones con la humanidad podría no solo salvarlos a ellos sino al planeta entero. El reparto de la serie está compuesto por Anson Mount como Black Bolt, Serinda Suan como La Reina Medusa, Ken Lung como Karnak, Iwan Rian como Maximus, M.I. Tuwakor como Gorgon, Mikemo como Triton, Sonia Boulmours como Auron, Isabelle Kournissi como Crystal y Ellen Boglum. La serie será producida por Scott Buck, Jim Corry y Jeplow, quien se encargó de producir todas las series de Marvel para Netflix. La serie lanzará sus primeros dos episodios en IMAX el viernes 1 de septiembre y sus siguientes ocho episodios llegarán a ABC en otoño. Checa a continuación el primer póster de la serie.